En dependencia de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio, Diga La Pintana, se llevó a cabo un taller de experimentación urbana contemplado en el primer festival internacional Open House que se lleva a cabo en Chile y que busca destacar la arquitectura, infraestructura y espacios públicos de calidad en las grandes ciudades contemporáneas. El evento, de nombre O Santiago, se realiza los días 18 y 19 de marzo del presente año y La Diga será uno de los 70 lugares de Santiago considerados por su valor arquitectónico, urbanístico, social, medioambiental o cultural. Hay dos cosas súper importantes, por un lado que queremos abrir qué es O Santiago, qué es Santiago y en ese sentido hay, por un lado se trata de una comuna de la cual para nosotros que vivimos de repente en el centro o en otra es muy difícil llegar o pensar cómo podemos llegar allá y también por otro lado se trata de un caso único como hoy día lo hemos estado escuchando todo el rato, esto es un caso súper especial que lleva mucho tiempo además o sea yo además creo que independiente de que sea un caso donde hay una gestión ambiental que el municipio ha hecho cargo además es un modelo que ha funcionado porque lleva más de 20 años y eso hay que mostrarlo y de eso hay que hablarlo para que otros municipios también se entusiasmen o no solo municipios, también organizaciones y también nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Estamos contentos porque definitivamente somos la única municipalidad que ha sido invitada dentro de este contexto vamos a tener que estar funcionando este día sábado y el domingo 19 creo que de marzo, 18-19 de marzo vamos a estar atendiendo y recibiendo visitas de toda la región metropolitana en este contexto de innovación de experiencias que han trascendido y que buscan ser replicadas a nivel nacional también entonces para nosotros es un reconocimiento gigante, para la municipalidad una oportunidad de todas maneras de mostrar a través de la dirección de gestión ambiental lo que se ha podido desarrollar hasta la fecha y los proyectos nuevos. Para los vecinos de nuestra perspectiva los vecinos son fundamentales porque son los que participan como aliados nuestros en los procesos y los programas que llevamos a cabo de forma diaria por lo tanto también es un reconocimiento para los vecinos porque significa que están mirando la labor que estamos desarrollando nosotros como DIGA y como municipalidad y como vecinos también a nivel nacional y la están destacando. Este festival contempla la participación de jóvenes entre 18 y 29 años que voluntariamente quieren actuar como guías de los visitantes de los distintos recintos que se abrirán al público gratuitamente. Para estos voluntarios se están realizando cuatro talleres de experimentación urbana que les permitirán interiorizarse en el funcionamiento y características de los lugares seleccionados. El primero de estos talleres se hizo en La Pintana. Me parece pero maravilloso todo lo que hacen, enseñar todos estos conocimientos de la permacultura que nadie sabe sobre la gratuidad que nos puede ofrecer la tierra. Creo que es algo que debería expanderse a todos los municipios y en todas las casas implementar esto. O sea, es la gratuidad de la tierra lo que tenemos y hay que aprovecharlo. La verdad es que no tenía idea de la existencia de este lugar, así que espectacular. Como decía mi amigo aquí, ojalá las demás comunas se impregnaran con este mismo espíritu de poder ser más amigables con el medio ambiente y que todos ganemos en realidad. Hace tiempo estoy buscando un poco más saber el otro lado de Santiago, no simplemente los molos, las distracciones, como la entretención así simple, sino que ver un lado más cultural y esta es una experiencia que vale la pena replicar. Me pareció súper bueno, creo que es como un proyecto, una forma de pensar en conjunto con la comunidad donde se busca reducir los residuos y así, además de poder reducir los residuos, también hace una vida en comunidad en toda la Pintana. Esta es una gran oportunidad para que todos los habitantes de la región metropolitana puedan conocer la exitosa experiencia ambiental que se lleva a cabo hace más de 20 años en nuestra comuna. Veo a los chicos y a las chicas súper entusiasmados, yo creo que todos vamos a llegar con ideas a la casa y que en el fondo es eso. O Santiago también se trata de eso, la idea es que vayamos a los lugares, vamos a conocer Santiago, también vamos a conocer lugares que siempre recorremos. En el caso de la Pintana, quizás mucha gente va a venir para acá, que no ha venido a la Pintana, ojalá lo hagan y que lleguemos con ganas de hacer cosas, de activarnos como ciudadanos y ciudadanas y empezar a opinar sobre nuestra ciudad y empezar a hacernos cargo de las problemáticas de la ciudad contemporánea. Este voluntariado y hoy día en particular los jóvenes que están acá como voluntarios y se vinieron a capacitar dentro de este contexto de O Santiago a la Viga, nos sigue poniendo contentos, porque significa que nos están mirando a distintos lugares y hay personas que van a aprovechar de replicar las experiencias que están viviendo hoy día en sus territorios, en sus comunas, en sus casas, y deberían generar también y llevarse algunos cambios de hábitos nuevos e implementar soluciones domiciliarias, como decimos nosotros, desde lo local para problemas globales. Queremos informarte que aún hay plazo para ser voluntario de este evento, que por primera vez se realiza en Chile. Los únicos requisitos para participar son tener entre 15 y 29 años e inscribirse en la página ostgo.cl. slash voluntariado.